Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Dos policías municipales fueron ejecutados cuando se disponían a integrarse a su jornada laboral en el municipio de Yuriria. Con estas dos últimas víctimas, Guanajuato suma 66 oficiales caídos en lo que va de este 2020. Con esa cifra, que es seguida en tiempo real por la organización Causa en Común, el Estado mantiene el primer lugar nacional, rebasando los registros de 2018 y se encuentra a solo 7 de los 73 suscitados en 2019. Este último hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando se reportó el ataque a dos agentes policíacos sobre el bulevar Hidalgo que da salida al municipio de Salvatierra. Se informó que estos apenas ingresarían a su turno cuando circulaban en una motocicleta a la Dirección de Seguridad Pública, fueron interceptados con armas de alto calibre. Tras realizar diversas detonaciones, los responsables abandonaron el lugar donde los oficiales quedaron tendidos. La Secretaría de Salud del Estado reportó este viernes un total de 47 fallecidos más a causa de COVID-19. La entidad ha perdido 2.292 pacientes. El paciente más joven reportado como fallecido es un hombre de 30 años, residente de Irapuato, que reportaba otros padecimientos, entre ellos asma. La entidad cierra también, alcanzando los 35.100 casos acumulados de coronavirus, pues este viernes se reportaron 325 nuevos pacientes. En 2021, Guanajuato tendrá que conformarse con el mismo presupuesto que en 2020, pues el gobierno federal no proyectó aumentar el gasto para las entidades. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, se encuentra en una gira en Guanajuato y dijo que no hay condiciones para pensar en aumentar el gasto de los estados. Sin embargo, dijo que se trabaja en mecanismos para garantizar que al menos reciban los mismos recursos. También informó que realizó una supervisión a la obra del paso a desnivel de la carretera 45 en su tramo Silao León y públicamente se comprometió a impulsarla. Disfruta tu fin de semana y permanece en casa mientras nosotros te mantenemos informados a través de nuestro portal y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, Luis Alberto Martínez tiene también para ti un resumen semanal.